Gaius el Sabio es un legendario hechicero conocido como el mago más fuerte del mundo. En este mundo fantástico, todos los magos nacen con algo llamado Crestas, que dicta sus habilidades mágicas. Gaius ha alcanzado el nivel más alto posible en su cresta de la creación, convirtiéndolo en el mago más fuerte de todos los tiempos. Sin embargo, aún no está satisfecho porque podría ser aún más poderoso si tuviera la cuarta cresta del combate cercano. Dado que es imposible cambiar la cresta con la que naces, Gaius decide reencarnar con la cuarta cresta miles de años después. Nuestra historia comienza con Gaius, quien se dirige a la capital a la temprana edad de 12 años para inscribirse en la segunda academia. Mientras admira la inmensidad y belleza de la capital, escucha a una chica llamada Alma gritándole a un herrero dentro de una tienda de armas. Entra en la tienda para escuchar más como un fisgón y se entera de que la espada mágica de la amiga de Alma se rompió cuando intentaba protegerla de un monstruo. Se siente muy culpable al respecto y necesita arreglarla para su amiga, ya que el examen de ingreso a la segunda academia es al día siguiente. Sin embargo el herrero no sabe cómo encantar una espada con magia, así que rechaza el trabajo y le recomienda que busque a alguien más. Percibiendo su desesperación, Matías se mete y afirma que puede encantar la espada si el herrero la hace. El herrero encuentra difícil creer que alguien con la cuarta cresta pueda lograr algo así. Verás, desde el tiempo de Gaius hace miles de años hasta la era actual, la cresta del combate cercano, la más poderosa, de alguna manera se ha considerado la cresta más débil y ahora es más conocida como la cresta del fracaso. ¡Qué irónico! Sin embargo Alma tiene un buen presentimiento acerca de Matías y le da la magistonia para infundir esta espada. Mientras espera que el herrero forje la espada, su amiga entra en la tienda. Tanto Matías como la amiga se enamoran instantáneamente del uno del otro. Sonrojada, ella se presenta como Lurie Aventroth. Poco después el herrero termina de fabricar la espada. Matías la coloca en la mesa frente a ellos y toma la magistona. Con un simple toque de espada, la encantada con fortaleza mejorada y acero desgarrado para que sea resistente y lo suficientemente ligera como para que Lurie la use fácilmente en combate. Todos ellos no pueden creer lo rápido que le encanta, especialmente si recitan ningún conjuro. Lurie decide probarla con algunos golpes de práctica, pero termina cortando la mesa limpiamente por la mitad con solo atacarla con la punta de la espada. Parece que la encantación funcionó. Al día siguiente Matías se encuentra con Lurie y Alma para tomar el examen práctico de ingreso a la segunda academia. Lurie pasa por la parte del esgrima del examen con colores brillantes, gracias a su nueva espada. Después de enterarse de que Matías fue quien le encantó, el capitán de la orden de los caballeros, Gilly, decide tomar su examen. Si puede manejar bien los ataques de Gilly, el capitán respaldará su admisión independientemente de sus otras puntuaciones en el examen. Matías acepta felizmente el desafío y desarma a Gilly con un instante. Desconcertado el capitán se rinde. Luego viene el examen de lanzamiento donde cada candidato debe golpear 5 objetivos con 5 flechas. Un tipo de magia recitada. La magia recitada es un método que puede ser utilizado por cualquiera para lanzar magia mediante la recitación de palabras específicas. Objetivamente es un método inferior porque deja al lanzador vulnerable a ataques en medio del canto y tiene una baja tasa de compresión de la energía del lanzador a la potencia del hechizo. Sin embargo, por razones que Matías no comprende, la magia recitada se considera la magia ideal para el combate y la cresta de la creación, que es altamente compatible con la magia recitada, también se conoce como la cresta de la gloria en esta era. En su turno Matías decide emplear otra estrategia. Su cresta del combate cercano, ahora conocida como la cresta del fracaso, es mejor para cánticos sin palabras y tiene un rango muy pequeño. Matías lanza un hechizo sin palabras que golpea los 5 objetivos a la vez, pero también daña la mayor parte del terreno escolar debido a la falta de precisión en su magia. Todos los espectadores quedan asombrados a presenciar el poder de los cánticos sin palabras por primera vez. De todos modos, los 3 pasan el examen de ingreso y se convierten en compañeros de clase. Al día siguiente, asisten a la ceremonia de apertura, donde el director de la segunda academia, Edward, pronuncia un discurso muy breve para animar a los estudiantes y luego señala a Matías desde la audiencia para decirle que pase a su oficina. Mil pensamientos cruzan la cabeza de Matías y se prepara para Lupeur. Para su sorpresa, el director lo elogia por sus habilidades prestigiosas en esgrima y hechizo sin palabras. Confirma las sospechas de Matías de que la magia sin palabras es una habilidad perdida y que la primera academia real ha eliminado sistemáticamente la magia sin palabras de todo. El director Edward se desea revivirla. Le pide a Matías que enseñe a los estudiantes el lanzamiento sin palabras a tiempo para la competición para escuelas para que puedan demostrar el poder de las técnicas sin palabras. Matías demuestra sus habilidades con el lanzamiento sin palabras y luego comienza a enseñar a los estudiantes técnicas básicas. Bastante rápido. La mayoría de ellos le cogen el truco. Un mes después llega el día de la competición entre escuelas y Matías siente la presencia de alguien con 10 veces más poder mágico que él. Al igual del poder de un demonio, entra en la arena y ve a tres oponentes de la primera academia. Reconoce de inmediato que el que está en medio es en realidad un demonio disfrazado y es la fuente del poder mágico que sintió antes. El demonio incluso tiene una falsa cresta para hacerse parecer humano. Realmente el paquete completo. Los dos luchadores a ambos lados atacan primero, pero sus conjuros son demasiado lentos y Matías los derrota con un hechizo sin palabras. Solo queda de pie el estudiante demonio que está tan sorprendido que activa un hechizo antes de pretender cantar la invocación. La audiencia se da cuenta de esto y se pregunta qué demonios está pasando. Matías corta su espada al demonio, obligándola a volar hacia arriba y contraatacar con magia sin palabras. Toca al demonio con su espada mientras lanza rompedor de hechizos para revelar la verdadera apariencia del demonio. Con eso, Matías expone cómo los demonios se infiltraron en la primera academia hace miles de años y denunciaron sistemáticamente la poderosa cresta del combate cercano con el tiempo para que los humanos, su eterno enemigo, se volvieran independientes de la forma más débil de la magia recitada. Mientras los estudiantes intentan evacuar, el demonio intenta huir volando, pero Matías le corta una de sus alas antes de que despegue y derrota al demonio. Le mando un gran saludo a I'm Nobody RS, que fue uno de los mejores comentarios en uno de los videos anteriores. Muchísimas gracias por apoyarme y por darme unas bonitas palabras de aliento. Matías es invitado al Palacio del Rey, junto con el director Edward, para recompensar su increíble hazaña de derrotar a un demonio. Matías solicita el derecho de utilizar todos los recursos encontrados en las mazmorras del reino. En la época de Gaius, las mazmorras eran el activo más valioso de un reino, ya que contenían preciosos materiales, minerales, mágicos y artefactos de monstruo. Sin embargo, dado que el conocimiento mágico ha disminuido ahora, nadie conoce su verdadero valor. El rey les concede acceso y luego les pregunta su opinión sobre la repentina desaparición de los elegidos del reino. Un título dado a magos excepcionalmente fuertes. Matías deduce que todos eran demonios disfrazados y eligieron huir una vez que el estudiante de la primera academia fue expuesto. Dado que su tapadera está descubierta, Matías cree que estarán preparando para un ataque total al reino en unos tres meses. Su mejor suposición es que tienen alrededor de tres meses hasta este ataque. El rey se pone ansioso, pero Matías le asegura que todo lo que necesita es una barrera mágica para proteger la ciudad, lo cual puede estar lista en un mes con los esfuerzos unidos de los estudiantes de la segunda academia. También recomienda que se les enseñe magia sin palabras. Su majestad está de acuerdo con sus ideas y lo nombra líder del reino para la lucha contra los demonios. Más tarde Matías va al tesoro en búsqueda de artefactos mágicos de nivel divino necesarios para la preparación de la barrera. Una espada en particular llama su atención y al analizar los patrones mágicos encantados en ella, la reconoce como una de las espadas mágicas que hizo en su vida anterior. La toma así como un colgante azul que hizo en su vida anterior, que tiene la capacidad de aumentar las ganancias de puntos de experiencia. Después de buscar en todo el tesoro, aún necesita más elementos y decide ir a las mazmorras para buscarlos. En la escuela invita a Alma y a Luri a ir a las mazmorras con él como grupo, sin embargo dudan en ir porque piensan que lo frenarán. Alma dice que siempre fue buena en arquería, pero le dijeron que lo dejara porque no se lleva bien con la magia recitada. Sin embargo, no es buena con una espada. Matías tiene una solución fácil para ese problema. Toma su arco y encanta una flecha con magia sin palabras, haciendo que el objetivo que golpea explote y demostrando que la arquería puede ser una habilidad de combate valiosa. Además, Alma tiene la cresta para disparos rápido, lo que hará naturalmente compatible con la arquería mágica. También tranquiliza a una emocionada Luri, diciendo que la ayudará a mejorar en los encantamientos para aprovechar su cresta de la creación, la cresta de su vida anterior que eligió descartar al reencarnar. Ahora motivadas, las chicas aceptan unirse a su grupo. El trío entra en la mazmorra donde Matías utiliza el primer piso para entrenar a Alma y el Uri. Los monstruos varían de piso en piso. El primer piso suele tener tipos no amenazantes. Encuentran un pequeño monstruo parecido a un cangrejo y lo colocan en un montón de rocas como objetivos para que Alma practique arquería mágica. Ella encanta con éxito la flecha y golpea al monstruo en el primer intento. Luego le pide que sostenga la flecha durante más tiempo antes de soltarla y que se concentre en la trayectoria de la flecha. Ella sigue sus instrucciones y la suelta, después de lo cual ve a otro monstruo en el suelo. Esto hace que la flecha cambie su curso en pleno vuelo y golpea al monstruo. Matías explica que esto es el encantamiento guiado por el hilo y que Alma debería practicar esto hasta que pueda golpear a varios monstruos solo con una flecha. Emocionada por dominar su nuevo movimiento, se va a explorar sola el nuevo piso de la mazmorra y recuperar magistones de los monstruos que mata para ayudar a construir la barrera. Una vez que se ha ido, Matías comienza sus lecciones de encantamiento para Lurie. El primer aprendizaje esencial para un encantador es saber cómo hacer un arma. Matías desintegra una de las paredes de la mazmorra de apariencia común, diciendo que todas ellas son una rica fuente de minerales. Le enseña cómo extraer minerales de la materia prima y purificarlos en metales y minerales puros. Ella extrae con éxito mitril e hierro puro de la materia prima. Para cuando Alma regresa con un montón de magistones, Lurie ya conoce los conceptos básicos de hacer y encantar espadas. Contento con su progreso, Matías decide que debería llegar al décimo piso para probar todo lo que ha aprendido. Alma y Lurie superan fácilmente a los monstruos trabajando juntas. Alma ataca a la mayoría de los monstruos y Lurie brinda apoyo haciendo flechas para ella. Sin embargo, la verdadera prueba comienza cuando llega un feroz perro asesino. Alma le pierde las primeras veces y el monstruo está a punto de saltar sobre ellas. Pero Lurie la salva lanzando una pared de fuego contra ellas. Alma recupera la compostura y golpea primero su pie y luego su cuello, matándolo. Matías las elogia por su rápido progreso y buen trabajo en equipo y construye un área segura para que descansen. Mientras tanto, él irá al vigésimo quinto piso a recuperar el mineral de anamantina necesario para la barrera. Después de escuchar esto, Alma no lo puede creer porque la persona que llegó más lejos fue al vigésimo tercer piso, que fue la fiesta de 30 hombres liderada por Gaius, dios de la magia. Matías se confunde por la primera persona que tiene el nombre de Gaius, pero le atribuye la casualidad. Baja a los pisos más profundos hasta que encuentran rocas que contienen a diamantina. De repente, detecta la presencia de un monstruo fuerte y se supone que debe ser el jefe del piso. Considerándolo su primera prueba de la cresta del combate cercano, se lanza hacia Laura. Despeja el camino de cualquier obstrucción para que el monstruo venga hacia él, pero siente que viene por detrás y apenas lo esquiva. El monstruo es una serpiente arcana, un monstruo agresivo con embestidas poderosas y una mordedura venenosa que incluso puede corroer la roca. Se enfrenta a ella de frente, pero su espada apenas es asemella en sus escamas resistentes. Finalmente aplasta una magistona para liberar una nube de energía mágica que acumula en su espada para producir un golpe poderoso que desintegra a la serpiente. Con el monstruo muerto a cuestas, el grupo abandona la mazmorra y se dirige a uno de los gremios de la ciudad para vender la cabeza del monstruo y la magistona. Aunque la magistona del monstruo es más grande que cualquier otra de la ciudad haya visto, no es lo suficientemente grande como para la barrera de Matías. El gremio les otorga una gran fortuna de 750 monedas de oro por los bienes que Matías divide equitativamente entre los tres. Mientras charlan y pasean por la ciudad, sienten la presencia de dos demonios que se dirigen a la academia. Uno de los demonios es relativamente débil, mientras que el otro es más fuerte que el que enfrentó en la competencia interacadémica. Planen interceptar a los demonios antes de que lleguen a la academia, con Matías enfrentándose al más fuerte mientras las dos chicas se ocupan del más débil. Matías ataca primero, pero no funciona porque no tiene suficiente magia para derrotarlos. En cambio, simplemente utiliza el hechizo del demonio tomando el control de él. Atrae a los demonios hacia abajo hasta que están lo suficientemente cerca para que Alma golpea al demonio más débil. Ella usa flechas encantadas que lo realentizan. Irritado, el demonio más débil se separa del otro y desvía su atención hacia las otras dos. El demonio más fuerte lanza un hechizo de amplio alcance imposible de esquivar. Sin embargo, Matías lo rompe lanzando un hechizo en su punto débil. El demonio se sorprende porque es la primera vez en su vida que un humano vence ese movimiento. Matías utiliza su incontable experiencia en combate de su vida anterior para cortar al demonio con su espada. El demonio decide retirarse por ahora, pero Matías le lanza un orbe de ocultación que lo convierte en la energía mágica de un anfitrión en su contra, dejando al demonio incapacitado. Como última medida, intenta lanzar un hechizo exclusivo para demonios que sacrifica su vida para convocar una horda de monstruos, pero Matías lo espera y lo detiene. Sin más opciones, el demonio acepta su derrota. Mientras tanto, Alma y Luri han estado ganando tiempo golpeando continuamente al demonio más débil con flechas y aprovechando su tiempo de recuperación para retroceder. Una vez que Matías termina de eliminar a su demonio, va a ayudarlas. Después de que el demonio ve que su cómplice más fuerte ha sido derrotado, toma la decisión inteligente de huir. Dado que Matías no puede llegar hasta él, Alma dispara una flecha que corta una de sus alas haciéndolo perder la altura, mientras Matías corta la otra ala forzando al demonio a caer al suelo. Al día siguiente, el rey invita a los tres al palacio para elogiarlos y concederles sus deseos de cambio de valiente hazaña. Matías pide sus más mazmorras nuevamente, mientras que Alma y Luri aceptan recompensas en dinero. Mientras el rey divaga sobre algunas cosas inútiles, Matías se levanta y exige que el impostor en la sala de audiencias se revele. Cuando nadie aparece, lanza un hechizo en un lugar en el techo y se escucha un grito que el rey reconoce como el de Elhard, un antiguo elegido. Explica que los demonios instalaron un hechizo de interfaz mágica allí que les permite espiar la sala de audiencias desde larga distancia. Incluso puede señalar las coordenadas de su escondite, que resulta estar en un pueblo que los demonios destruyeron años antes. Desafortunadamente el pueblo está demasiado lejos para que puedan hacer el viaje en un tiempo razonable y Matías aún no es lo suficientemente fuerte como para usar bien la magia de teletransportación. Él ideó otro método para llegar allí, pero lo mantiene en secreto de Alma y Luri, a quienes arrastra hasta las montañas. Se quedan petrificadas al ver a un dragón vivo y respirando, pero Matías tiene la intención de usarlo como su medio de transporte. Les dice que se aparten mientras negocia con él. Este dragón es Iris, el dragón de la oscuridad, un dragón con el que luchó en su vida anterior, pero que desde entonces se convirtió en aliado después de que se rindió. Iris no lo reconoce al principio y le ordena que abandone su dominio o le quemará hasta convertirlo en cenizas. Continúa caminando hacia ella, así que ella lanza un hechizo de aliento de dragón. Matías lo disuelve golpeando su punto débil y revela que es la resurrección de Gaius en la lengua de los dragones. Una vez que se da cuenta de que es él, se disculpa de inmediato y suplica por clemencia. Él asegura que solo está allí para pedirle ayuda, pero Iris dice que ya no pede volar debido a sus alas desgarradas. Explica que después de que Gaius desapareció, uno de los reactores mágicos gigantes en un reino humano explotó, provocando otras explosiones de reactores, llevando a los humanos de nuevo a la edad de piedra. Esto explica por qué los humanos han perdido todo su progreso en magia. Matías usa su magia de encantamiento para salvar sus alas lo suficiente como para realizar el trabajo, pero no es perfecto porque la cresta de creación es ideal para los encantamientos. Después de eso, cambian el lenguaje humano para que Alma y Luri comprendan. Encantada, Iris realiza su primer vuelo en 5 mil años para llevar al grupo a su destino. Pronto llegan al pueblo y Matías encuentra la casa donde Elhart se está escondiendo. Nadie ve en la casa cuando entran porque Elhart utilizaba un hechizo de ocultamiento para hacerse invisible. Sin embargo, encuentran su posición detectando su energía mágica y Matías deshace su hechizo de ocultamiento. Elhart pasa al ataque, pero Matías sigue esquivando sus movimientos mientras Alma le arroja flechas continuamente. Elhart piensa que en las flechas como un simple molestia hasta que nota que sus movimientos se vuelven cada vez más lentos. Resulta que las flechas que Alma estaba usando estaban encantadas por Luri con Magiveneno, que drena a un demonio de su energía mágica. Enfadado porque un grupo de diminutos humanos lo están venciendo, utiliza Atrocida, un hechizo demoníaco que aumenta enormemente su fuerza, pero le quitará la vida una vez que toda su magia se agote. Matías usa un hechizo de ilusión para engañar al demonio haciéndolo atacar una proyección de Alma y Luri, administrando una gran dosis de Magiveneno en forma de niebla. Alma dispara una flecha final en su cabeza y Elhart es derrotado. Después de eso les dice a Alma y a Luri que lo esperen en el cielo con Iris, mientras él pelea contra un oponente mucho más fuerte. Una vez que están a una distancia segura, aplasta tres magistones para liberar su energía, obligando al demonio de niebla que sintió anteriormente a materializarse. Comienzan a pelear y el demonio le corta el brazo de un solo golpe a Matías. Sin embargo, esto era parte del plan de Matías desde el principio, lanzó un hechizo de restauración y análisis en su brazo antes de la pelea. Esto le permite volver a unir su brazo y obtener información sobre la magia del demonio. Esto le permite esquivar todos sus movimientos y acercarse al demonio, momento en el cual le corta la mano al demonio con su espada. Sintiéndose amenazado, el demonio lanza un hechizo similar a Atrocida, pero que no lo matará después. Pues, habiendo analizado su magia anteriormente, Matías lo anula fácilmente y todos sus otros hechizos. El corte que Matías hizo en la mano del demonio también está encantado y comienza a absorber toda la energía mágica a su alrededor. Aplasta a un magistón haciendo que toda su energía mágica se precipite hacia el cuerpo del demonio, provocando una explosión. La explosión revela un pilar de vena de dragón, una fuente fuerte de poder que los demonios ocultaban intencionalmente en el pueblo abandonado. Matías supone que planeaba usarlo para liberar una horda de miles de monstruos en la capital. Pero la explosión afortunadamente ha desviado su objetivo varias millas lejos de la ciudad, dándoles tiempo para regresar y hacer preparativos para el ataque. El grupo regresa a la academia con Iris en forma humana para que Matías pueda pedirle que se convierta en estudiante. El director acepta dejarla unirse siempre y cuando apruebe el examen de ingreso con una puntuación de 47 sobre 50. Aún no está acostumbrada a las normas sociales humanas, falla estrepitosamente el examen escrito. En el examen práctico de Esgrima se enfrenta a Gil, el caballero, a un torpe en su nuevo cuerpo. Deja caer su espada y va a recogerla, momento en el cual Gil ataca. Ella detiene su movimiento casualmente agarrando la espada con sus manos desnudas. Y luego balancea su espada como un bate de béisbol, enviando a Gil volando hacia el techo de un edificio. Luego viene el examen práctico de magia donde tiene que golpear a los cinco objetivos. Iris carga su hechizo que Matías predice será demasiado fuerte y crea una barrera contra él. Cuando finalmente lo suelta, todo el terreno escolar queda destruido, incluidos los cinco objetivos. Misión fallida con éxito. El director no tiene más opción que aceptar a un estudiante con una magia de nivel de calamidad increíble. La segunda academia está rezagada en la recolección de los minerales necesarios para la barrera. Ya que la mayoría de los estudiantes especializados en encantamiento con la cresta de la creación están inscritos en la primera academia real. Las dos academias tienen una larga historia de animosidad, lo que hace casi imposible obtener la ayuda del arrogante director de la primera academia. Como era de esperar, el director se niega a reconocer la prueba de la fuerza de la segunda academia en la competición interacadémica. Y los considera demasiado insignificantes para ayudar. Matías sugiere tener otra competición, con cada lado enviando tantos participantes como deseen. Y el perdedor haciendo lo que el ganador le pida. El director de la primera academia acepta solo la condición de que Matías se mantenga al margen. Él acepta esos términos. El día acordado, la primera academia va con todo enviando a un gran grupo con sus mejores estudiantes de la cresta de la creación. Mientras que la segunda academia envía solo a cinco estudiantes, ninguno de los cuales tiene la cresta de la creación. Esperando una victoria fácil, el arrogante director les dice que comiencen. Todos los estudiantes de la primera academia comienzan a entonar un hechizo. Pero el canto es tan largo que los cinco estudiantes fácilmente los derrotan con magia sin palabras. El rey, que los estaba observando en secreto desde arriba, arresta a la primera academia por traición. Ya que todavía está haciendo que sus estudiantes practiquen magia entonada, a pesar de su orden de convertirse a la magia sin palabras. Con él fuera del camino, el rey ordena a los estudiantes de la primera academia que ayuden a la segunda academia en sus esfuerzos. Y que persigan una educación en magia sin palabras. La transición se produce sin problemas, con los estudiantes de la primera academia cooperando felizmente. Parece que también odiaban a su director. Mientras los estudiantes extraen y recogen mitril de las mazmorras, Matías lleva a su grupo e iris más profundamente en las mazmorras, para buscar a un monstruo que les dé una magistona de 60 centímetros de diámetro para formar el núcleo de la barrera. También utiliza su expedición para probar si iris puede adaptarse a su nuevo cuerpo y convertirse en un buen ajuste a su grupo. Decide invocar una bestia fuerte usando su magistón. Le pide a iris que infunda magia en la piedra lentamente, pero la definición de lento de iris es muy diferente y termina invocando un dragón más poderoso de lo que Matías había pretendido. Iris distrae al dragón insultándolo en lenguas de dragones y lanzando puñetazos ocasionales. Mientras tanto, Matías coloca múltiples círculos de lanzamiento alrededor del dragón. Una vez que está listo, le dice a iris que provoque al dragón para lanzar aliento de dragón. Su burla funciona y el dragón lo lanza mientras iris intenta huir. Matías activa los círculos de lanzamiento que produzo en un hechizo poderoso que invierta la dirección del aliento de dragón y lo inflige al dragón mismo. El aliento golpea directamente al dragón y lo incinera en cenizas. Iris les lleva a la magistona grande, ahora seguro de que es un activo valioso. Matías le invita a unirse a su grupo. Le entrena para usar su cuerpo humano practicando maniobras en terreno irregular, mientras protege una concha de las flechas de alma. También logra que Luri suba a nivel al hacerle nuevos equipos para que eventualmente pueda hacerle una buena espada. Una vez que logra encantar múltiples hechizos en un arma, hace nuevas para cada miembro del grupo. Las armas son lo suficientemente fuertes como para pulverizar la piedra. Parece que todo va según el plan de Matías. Su grupo avanza rápidamente, cada vez más personas adoptan la magia sin palabras y la barrera pronto estará lista para proteger al reino de los demonios. Una vez que todo esté completado, planea abandonar la ciudad para avanzar en su propia agenda. Finalmente llega el día de construir la barrera. Matías detecta una gran presencia mágica sobre la segunda academia y determina que los demonios planean atacar la academia usando una técnica de teletransportación llamada Magi Road antes de que se haga la barrera. Sin embargo, sus manos están tan ocupadas lanzando una barrera, así que le pide a Alma y a Luri que le compren tiempo. Como se anticipaba, un demonio aparece desde el portal y ataca a todos los estudiantes con un poderoso hechizo de fuego. Los estudiantes crean un escudo mágico para defenderse mientras Luri intenta conjugar un círculo de lanzamiento. Todos sus intentos fallan hasta que le queda el último Magistón. Al ver todos sus compañeros de clase esforzándose al máximo para proteger hasta que termine el encantamiento, se llena de motivación y logra con éxito crear la flecha mágica que desea. Alma la dispara al demonio, atravesándolo por el pecho. En su momento de debilidad los estudiantes usan un hechizo para derrotarlo. Sin embargo, más demonios comienzan a salir del portal. Parece una situación desesperada para los humanos, pero Matías entra tranquilamente en la escena después de terminar los preparativos de la barrera. Derrota a todos los demonios por sí solo y todos los estudiantes lo vitorean. Una vez que los demonios son eliminados, Matías activa la barrera colocando a la última Magistón en su lugar. Una hermosa cúpula iridiscente rodea el reino, protegiendo a la gente del peligro. Sin embargo, su trabajo aún no ha terminado. ¿Recuerdas el pilar de la vena del dragón? Los monstruos convocados por él finalmente han llegado cerca del reino y los estudiantes deben deshacerse de ellos antes de que ataquen las aldeas cercanas. Los estudiantes se encargan de la primera oleada de demonios, pero el grupo de Matías interviene para eliminar la segunda oleada de demonios más fuertes. El desafío final es el devorador del vacío, un tipo de monstruo que crece devorando a otros monstruos. Apenas un desafío porque el OP Matías realmente le da Magistones para hacerlo crecer aún más y más, para que pueda obtener mejores recursos de él cuando lo maten. Y efectivamente Matías lo derrota con unos pocos cortes de su espada encantada y le corta la cabeza. Ahora que Matías ha cuidado de todas las amenazas inmediatas para el reino, desea abandonar la academia para encontrar más pilares de vena del dragón. El director se ofrece a mantenerlo en los registros de estudiantes como estudiante de beca especial para que pueda recibir ayuda de la escuela si alguna vez se encuentra en apuros. También extiende la beca a los miembros del grupo de Matías cuando decidan unirse en él en sus aventuras. Los estudiantes le dan su despedida y los cuatro se separan de la academia. Matías y su grupo parten en su aventura y las chicas están bastante emocionadas de abandonar la capital por primera vez. Su primer destino es la ciudad de la mazmorra Melkia, construida sobre la mazmorra. Matías se sorprende al descubrir que la ciudad se estableció sobre las mazmorras ya que eso era impensable en su época y tienen dudas sobre su seguridad. Luri y Alma dicen que el viaje a la ciudad de aventureros los llevará unos días, pero Matías e Iris dicen que no está demasiado lejos y toman la ruta a través del bosque. Luri le dice nerviosa que el bosque es un nido de monstruos donde se encuentran monstruos fuertes e inteligentes. En lugar de desanimarlo, esta información hace que Matías esté aún más curioso por adentrarse en el bosque. Entraron en el sombrío bosque y sorprendentemente no hay monstruos a su alrededor. El equipo decide hacer una pausa para almorzar, pero Matías sugiere que deberían aprovechar la oportunidad para comer carne fresca y se apresura a cazar algunos monstruos. Se aleja mucho de las chicas y siente que el bosque está lleno de monstruos, pero se está moviendo de manera ordenada, casi como si alguien los estuviera comandando. Matías se da cuenta de que el monstruo inteligente está detrás de ellos y predice que será su próximo objetivo. Un gigantesco monstruo babuino lo ataca y Matías lo mata y lo lleva de vuelta a las chicas. Ellas tienen miedo del monstruo y Matías les dice que ni era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente inteligente como para causarles dificultades. Luego saca un jabalí gigante salvaje que ha cazado de su almacenamiento y declara que será su cena. Luri utiliza sus habilidades para refinar hierro del suelo en forma de punta y Alma va a buscar algunas hierbas para condimentar mientras Iris corta leña. Alma se complica mientras cocina y provoca una explosión al lidiar con las hierbas y más tarde crea una sopa de agua residual que ni siquiera Iris puede digerir. Sin embargo, la carne de jabalí es sabrosa y después de llenar sus estómagos, el grupo se dirige hacia la ciudad de Melkia y ningún monstruo se acerca a ellos porque su líder ya ha sido derrotado. Llegan a la ciudad de la mazmorra después del atardecer y descubren que es sombría y casi vacía cuando llegan. Un farol mágico cerca de ellos se enciende pero emite extrañas firmas mágicas. Matías se da cuenta de que está alimentado directamente por la avena del dragón en lugar del típico majistón y que no es exactamente una tecnología de vanguardia. Un vendedor de frutas les advierte que se mantengan alejados ya que los faroles explotan a menudo y son responsables de varias muertes en la ciudad. Efectivamente, el farol estalla de repente frente a sus ojos y Matías y sus amigos escapan de la explosión justo a tiempo. Luria remete contra el vendedor de frutas por crear algo con fallas tan mortales pero él le dice que se calle porque esto hizo por orden del señor. El hombre explica que solía usar majistones antes pero el actuar señor ha prohibido su uso en la ciudad ya que son un producto de exportación más valioso. Matías le pregunta al vendedor si el señor también es de alguna manera responsable de la sombría condición de la ciudad y descubre que ha enviado a la mayoría de los aventureros al décimo piso de la mazmorra para enfrentarse a un poderoso monstruo. Por eso la ciudad se ve tan vacía. Matías dice que el señor suena como un incompetente y que sus decisiones están dañando a la ciudad. Decide que su primera acción debería ser ir al gremio cuando ve un aviso que dice que todos los que quieran ir a las mazmorras necesitan un permiso. Sin embargo cuando llegan al gremio y solicitan permisos para entrar a la mazmorra la recepcionista desaconseja hacerlo diciendo que los permisos son otorgados por el señor mismo. Todo lo que tienen permisos son esencialmente se convierten en perros falderos del señor. Y deben hacer cualquier misión absurda que el señor desee que hagan cuando él quiera y que lo hagan. Explica que las misiones suelen ser peligrosas e imprudentes y siempre hay bajas. Matías y su grupo no se inmutan y a pesar de la advertencia de la recepcionista y el desprecio de los hombres heridos aún piden los permisos. Antes de que puedan comenzar el proceso de solicitud una mujer entra frenéticamente al gremio y pregunta si hay alguien que sepa usar magia curativa. Ya que hay muchos aventureros que han regresado gravemente heridos. Matías ofrece voluntarios sin dudarlo. Va a la estación médica y descubre que hay muchas personas heridas en estado crítico y no hay infraestructura ni sanadores para ayudarlos. Matías está furioso y pregunta por qué la ciudad de aventureros no tiene sanadores. Y se entera de que la mayoría de los sanadores han sido expulsados por el actual señor porque los considera una pérdida de dinero. Matías está decidido a salvar a todos aquí. Analiza las energías mágicas de todos para determinar la gravedad de sus lesiones y coloca tablas numeradas en orden de gravedad de sus lesiones. Planea curarlos en orden descendente de su gravedad con la ayuda de su grupo. Sin embargo los médicos tratan de echarlo porque no pueden arriesgarse a perder aventureros a manos de algún chico con la cresta del fracaso. Matías demuestra su competencia curando al aventurero más gravemente herido. Esto los calla rápidamente y Matías les pide que trabajen con él para salvar a todos los aventureros. Con todos sus esfuerzos combinados logran curar a todos y cada uno de los aventureros después de una larga noche de lanzar hechizos curativos incansablemente. Matías está agotado pero al menos está aliviado de que nadie haya muerto. El médico principal le pregunta si acaso es un famoso sanador pero él se niega a ser alguien importante y dice que no podía haber hecho nada sin la ayuda de todos. El médico les agradece y Matías le pregunta acerca del señor anterior y cómo se designó su sucesor. Ha escuchado historias de que el señor anterior era un gobernante decente y que quiere saber por qué fue reembalazado de repente por un tonto incompetente. El médico dice que el señor anterior murió repentinamente mientras dormía y nadie sabe la causa exacta de su muerte. Matías especula que los demonios deben haber matado al señor y uno de ellos ha asumido el cargo. Piensa que construir una ciudad sobre una mazmorra peligrosa también debe haber sido el plan de los demonios desde el principio y decide ver qué están tramando. Después de instalarse en una habitación, Matías escribe una carta al director para que se las envíe al rey. Las chicas leen la carta que sólo habla de sus tareas, pero eso sólo es una distracción y Matías está utilizando una caja especial con un fondo falso y otras ocultaciones mágicas para enviar el mensaje real sobre todo lo que está sucediendo en Melquia. Sospecha que el correo enviado desde Melquia debe ser inspeccionado antes de ser enviado, por eso ninguna noticia sobre las prácticas indebidas aquí han llegado a la capital. Alma sugiere que sería más rápido ir a la capital en persona para hablar con el rey, pero Matías cree que es más importante ver lo que está sucediendo en la mazmorra. Tiene sus permisos y planea ver al monstruo que hirió a tantas personas hoy. Todos se meten en sus camas y mientras Iris y Alma duermen despreocupadas, Matías y Luri están demasiado avergonzados para quedarse dormidos. Sólo pueden pensar en compartir una habitación entre ellos y están demasiado nerviosos para descansar. Además Iris y Alma los sorprenden al hablar en sueños. A la mañana siguiente Matías está de alguna manera bien, pero Luri parece privada de sueño. Después de eso el grupo ingresa a las mazmorras pero a una rápida exploración y primero se encuentran frente a una puerta de hierro gigante. Matías dice que la puerta solo parece resistente y un monstruo fuerte puede romperla fácilmente. Iris muestra su fuerza monstruosa al abrirla. Entran en la mazmorra y regresan con el cráneo de un monstruo que las chicas e Iris derribaron con su aliento de dragón OP para vender al gremio. La recepcionista está tan sorprendida que no puede creerlo, ya que es el fuerte monstruo que hirió y mató a muchos de los aventureros de la ciudad. Ella dice que solo recibirá su recompensa una vez que el señor lo verifique y escribe una carta para informarlo, diciendo que las chicas son súper fuertes mientras que el chico es solo un sanador que no se involucra en peleas. Matías echa un vistazo furtivo al informe y le permite dar esta información falsa al señor. El grupo vende el resto de sus presas por dinero para poder permitirse una comida. Mientras tanto el señor recibe el informe y planea ocuparse del grupo que derrotó al fuerte monstruo. En la cena, Matías elogia a las chicas por volverse más fuertes y mejorar su trabajo en equipo. Hay algunas personas en el comedor que los están observando y Matías los nota. Incluso cuando el grupo sale del comedor los hombres los siguen y Matías concluye que fueron enviados por el señor, quien ha sido impulsado a la acción después de que derrotaron al monstruo. ¿Te está gustando este video? Por favor dale like y suscríbete y me ayudarás muchísimo para que pueda seguir creciendo este canal y traerle más contenido de calidad para que lo disfruten. Matías cambia la ruta y utiliza un hechizo de telepatía para decirle a las chicas que están siendo seguidos por Matones del Señor. Oculta su presencia para probar las intenciones de los matones y luego aparecen detrás de ellos, fingiendo ser aventureros despistados que han perdido el camino hacia su posada. Los matones le dan indicaciones sin siquiera preguntar el nombre de la posada, lo que los revela que los espiaban. Con su tapadera descubierta los matones capturan a Matías como rehén, amenazando con matar al miembro más débil del grupo si no acepta servir al señor y actúa él de acuerdo. La actuación de Matías es patética y los matones realmente creen que es solo un sanador y por lo tanto el miembro más débil de su grupo. Se ríen y declaran que su grupo tendrá que convertirse en esclavos del señor o morir ahora. Matías le dice a Iris que los derrote a todos sin armas y ella se acerca hacia ellos con calma. Los matones piensan que no tienen oportunidad contra ellos y uno de ellos los ataca con su porra de metal, pero se rompe cuando ella bloquea su ataque con las manos. Iris vence a los matones uno por uno dejándolos inconscientes. Matías queda libre y los coloca a hechizos de rastreo y detección de demonios para probar sus sospechas sobre el señor. A la mañana siguiente Matías recibe noticias del mensajero del rey y les dice a su grupo que tendrán que partir de inmediato. Van a encontrarse con el mensajero en lugar específico de la mazmorra y solo Matías puede sentir su presencia y llamarlo. El mensajero se presenta como Ake y se le instruyó ocultar su presencia hasta que Matías lo descubriera. Ake dice que trae un mensaje del rey sobre las cosas turbias que están ocurriendo en la ciudad de Melquia. Saca una carta, lee la orden del rey de arrestar al señor de Melquia y le da a Matías el derecho a arrestarlo bajo la supervisión de Ake. Matías está agradecido por esta orden y planea arrestar al señor tan pronto como pueda. Gracias a los hechizos de rastreo localiza al señor en una casa apartada en las afueras de la ciudad. Ake sabe que la casa del señor está fuertemente custodiada y quiere llamar a los caballeros para refuerzos. Pero Matías le dice a su equipo que es lo suficientemente fuerte como para entrar. Los cinco llegan a la casa para ver y que parece extrañamente tranquila. La puerta estaba cerrada a plena luz del día y no había guardias afuera. Matías usa sus hechizos de búsqueda y detecta a muchos matones esperándolos dentro de la casa. Piensa en el señor de alguna manera que se enteró de su plan para apresarlo y estaba fortaleciendo en sus defensas. Ake piensa que es demasiado peligroso arrestar al señor ahora y sugiere que deberían retirarse pero Matías dice que va a entrar por la puerta principal. Entra directamente por la puerta principal y son recibidos por los matones que piensan que han caído en su trampa. Los subestiman porque solo son cinco y los atacan con muchos hechizos lanzados contra ellos. Pero Luri los bloquea todos con su escudo. Matías la elogia diciendo que su velocidad de lanzamiento ha aumentado considerablemente. A continuación derrota a los matones con un solo hechizo. Ake piensa que el señor debe estar escondido en el segundo piso. Pero Matías ha detectado su firma mágica proveniente del sótano. Luri menciona que los planos del edificio no mencionaban nada sobre un sótano. Y él dice que deben ser un secreto. Encuentra fácilmente la entrada secreta detrás de un cuadro. Y aparecen escaleras que conducen al sótano. Mientras Matías y su grupo bajan las escaleras, el señor está en su cámara secreta preguntándose por qué todo está tan tranquilo afuera. Su asistente sugiere que los matones deben haber sido derrotados. Pero el señor no cree que alguien pueda derrotarlos tan fácilmente. Sin embargo, decide ser cauteloso y planea tomar el pasaje secreto hacia la superficie. Sin embargo, Matías llega a su oficina en ese momento y dice que ya no va al pasaje secreto. El señor no sabe quién es y le pregunta a su asistente de qué niño se trata. Sin embargo, cuando Matías le pregunta si envió hombres para matarlos sin conocer su rostro, el señor se pone de pie. Matías llama a sus camaradas adelante y el señor piensa que esta es su oportunidad. Alega que fue un error que un sanador estuviera lejos de la protección de sus fuertes guardias. Y ordena a sus matones que lo ataquen. Los matones se apresuran a la habitación desde todos los lados. Pero a Matías le basta con un movimiento para derrotarlos a todos. El señor está atónito al ver que no es solo un sanador. Y luego Ig da un paso adelante y le muestra la orden del rey para arrestarlo. El señor se niega a aceptar la autoridad de un simple niño que intenta arrestarlo. Y declara que cosas terribles sucederán en la ciudad de Melquia si les pasa algo. Matías lo deja inconsciente con solo un chasquido de dedos y le dice a Ig que interrogue al tonto señor. Matías le pide que regrese a la capital de inmediato y planea quedarse para investigar otras cosas que le preocupan. Quiere saber quién se enteró del señor del ataque sorpresa y encuentra los restos quemados de una carta en la chimenea. Matías la lee y descubre que menciona la noticia del arresto del señor y el rey enviando a alguien tras él. Analiza la carta con su hechizo y encuentra rastros débiles de magia en ella. Y está seguro de que un demonio está involucrado. Matías piensa que los demonios controlaban al señor para hacer su voluntad. Y Luri pregunta si estaban detrás de los magistones. Él responde que probablemente estaban tras la vena del dragón de la ciudad subterránea que era mucho más, veces más grande que la de la capital. Si los demonios podían lanzar el hechizo de encantamiento adecuado en esta vena del dragón podrían desencadenar una calamidad mundial. Todos entran en pánico al escuchar esto y Ake dice que se apresurará de vuelta a la capital. Pero Luri lo detiene y le dice a todos que presten atención en su entorno. De repente la tierra comienza a temblar y Matías descubre que es un terremoto causado por los demonios manipulando la vena del dragón. Una horda de monstruos aparece fuera de la ciudad y Matías y sus amigos lo sienten. Se dan cuenta de que esto debe ser a lo que se refería el señor cuando les advirtió que no le hicieran daño. Pero eso no es importante ahora. Matías decide alejar a los demonios de la vena del dragón porque aún faltan dos horas para que la horda de monstruos alcance la ciudad. Y planea lidiar con los demonios antes de eso. Entra en las mazmorras para acceder a la vena del dragón y descubren que no hay signos de demonios allí. Matías cree que se han trasladado a un piso más profundo y busca trampas. Después de eso le pide a Iris que caben un punto débil en la pared y ella rompe la pared y los lleva a la vena del dragón. Luri detecta que hay una energía demoníaca rodeando la vena del dragón. Y Matías cree que los demonios han estado planeando manipularla durante mucho tiempo. Y en ese momento solo estaban agregando los toques finales. Deciden dividir sus fuerzas en dos para reparar la vena del dragón mientras derrotan a los demonios. Matías planea bajar a los pisos inferiores para luchar y las tres chicas tienen que quedarse atrás y deshacer lo que sea que los demonios hayan hecho en la vena del dragón. Luri entra en pánico porque no está segura de poder hacerlo sin su ayuda. Pero Matías confía en ella y sus amigas la animan también. Él lanza un círculo mágico de comunicación en la vena del dragón y luego se dirige a los pisos inferiores. Mientras Matías lidia con los monstruos en los pisos inferiores, está constantemente en contacto con Luri, quien puede detectar el flujo anormal de magia y él está trabajando para anularlo. Matías le advierte que vaya despacio y con cuidado porque un mal movimiento podría hacer estallar toda la ciudad. Después de cazar los monstruos frente a él, se da cuenta de que está cerca del escondite de los demonios. Matías entra en un área abierta y encuentra a un demonio usando magia para manipular la vena del dragón. El demonio también lo nota escondiendo su presencia y lo llama. Matías se enfrenta al demonio y encuentra ligeras fluctuaciones en su magia, concluyendo que estaba usando magia de comunicación. Se conecta a su corriente de comunicación y descubre que el demonio estaba en su contacto con su amo, quien hablaba mal de él. El amo sospecha que Matías no está trabajando solo y uno de sus colegas está tratando de restaurar la vena del dragón. Le ordena a su subordinado que los mate a ambos rápidamente y él advierte que tenga cuidado de pelear contra ellos. Matías piensa que el demonio amo parece ser bastante inteligente y conocedor y espera tener una buena pelea con él. Inmediatamente encanta su espada y ataca al demonio, quien lo bloquea con una barrera explosiva. Matías salta hacia atrás para esquivarla y el demonio intenta burlarse de él, diciendo que era un inútil antes de su barrera explosiva. El jefe demonio también le dice que termine la pelea rápidamente, antes de que su oponente encuentre una manera de romper la barrera. Matías está seguro de que la barrera explosiva fue un hechizo creado específicamente para luchar contra él. Y el demonio con el que está peleando ahora es el más fuerte que ha visto en esta vida. Se pone en contacto con Luri y le dice que lanza inmediatamente los círculos mágicos números 14 y 17. El demonio se burla de Matías, diciendo que ha hecho todas las preparaciones para derrotarlo. Matías lo ataca, pero el demonio utiliza una explosión mágica contra él antes de que pueda acercarse. Piensa que lo atrapó, pero Matías lo ataca por detrás y el jefe demonio lo advierte a tiempo para contrarrestar ese ataque. El demonio afirma que solo un golpe de su ataque matará a cualquier humano y Matías responde que no podrá golpearlo. El amo demonio da constantemente instrucciones a sus subordinados sobre cómo luchar contra la cresta del fracaso. Y el demonio sigue las instrucciones y usa una serie de ataques mágicos a distancia para evitar que Matías se acerque o escape. Pero él se defiende usando una barrera. Matías se pone en contacto con Luri nuevamente y le dice que tengas listos los hechizos que le pidió que lanzara porque podría necesitarlos en cualquier momento. El demonio frente a él se está frustrando y le pregunta a su jefe qué debe hacer a continuación. El amo le dice que pase a la segunda etapa de su plan y atraiga a Matías hacia la trampa. Matías también está esperando eso y se apresura hacia el demonio, quien le dispara ráfagas de magia mientras él se aleja. Matías le pide a Luri que lance primero el hechizo número 14 y eso cancela las trampas que los demonios le han teñido. El demonio entra en pánico y trata de contactar a su jefe, pero luego Luri lanza el hechizo número 17 y la comunicación también se corta. Matías se burla del demonio que aún está bastante seguro de que su barrera explosiva lo salvará. Matías lo ataca con magia y la barrera desvía fácilmente su ataque, pero él sigue lanzando proyectiles mágicos. El demonio se ríe, seguro de su seguridad, pero luego Matías apuñala su barrera con su espada. Había encontrado la duración del enfriamiento con la capacidad de explosión de la barrera y usando esa oportunidad la rompió. El demonio vuela hacia atrás llamándolo monstruo y luego su jefe restablece el canal de comunicación. El demonio está ansioso y afirma que Matías debe ser realmente la encarnación de Gaius, pero el jefe se niega a entretener ese pensamiento, afirmando que si realmente fuera Gaius ya lo habría matado. Matías se da cuenta de que si el amo demonio lo conoce de su vida anterior, debe ser ridículamente viejo y peligroso. El amo ordena al demonio que utilice su recurso final, llamado desdicha. Se sobrecarga de magia y sobrepotencia en un instante, mientras lanza una ráfaga de ataques contra Matías, quien los esquiva fácilmente. Contraataque y derriba al demonio al suelo antes de cargar su espada para asestar el golpe mortal. El demonio no puede esquivar el tajo aéreo y pierde un brazo y luego Matías lo decapita con el siguiente golpe. Les informa Luri a los demás que el demonio ha sido derrotado y están bastante felices. La horda de monstruos que se dirigía hacia la ciudad subterránea desaparece tan pronto como Luri restaura la vena del dragón. Y Alma e Iris la defienden de todos los monstruos que se acercan. Ahora lo único que queda es atrapar al demonio que daba órdenes y Matías intenta rastrearlo. El demonio de repente comienza a hablarle y declara que no podrá rastrearlo. Mientras Matías se da cuenta de que el amo demonio también estaba conectado en su canal de comunicación con Luri y se sorprende. Descubre que la señal provenía de un pueblo fronterizo a unas pocas millas de distancia de aquí. Pero era solo una distracción. Matías admite que no tiene forma de saber de dónde se esconde el demonio. Pero dice que eventualmente se enfrentarán. El demonio no tiene intención de pelear contra él y le dice que primero tendrá que encontrarlo. Parece estar sellado en un enorme magiston en un lugar oscuro y corta abruptamente el canal de comunicación. Matías está realmente impresionado con el demonio. Y siente que vencerlo será un desafío de otro nivel al que él y su grupo han enfrentado hasta ahora. Cuando el grupo se sienta a descansar, Matías explica que ahora va a buscar al jefe de los demonios. Él estaba ocultando su presencia usando un dispositivo de relevo y un señuelo. Pero el hechizo de comunicación tenía un rastro débil de la magia del lanzador. Matías ha registrado la huella de magiston y Alma se sorprende de que pudiera hacer eso. Luego le dice que hay un dispositivo antiguo que puede leer el magiston y determinar la ubicación del lanzador a partir de su firma mágica. Luri dice que nunca ha oído hablar de tal dispositivo y Matías le responde que es algo de tiempos antiguos. Luri y Alma se sorprende de escuchar esto y le preguntan a Matías cómo sabe cómo usarlo. Y él balbucea antes de decir que de alguna manera se encontró con él, pero él fue quien lo creó en primer lugar. Sacó de un mapa y afirma que el dispositivo se encuentra en la actual Alianza Radinia, al otro lado de la frontera del reino. Matías decide que sería más fácil cruzar la frontera con la ayuda del rey, así que deciden regresar a la capital. Llega al campus de la segunda academia para descubrir que ya no está en una sola pieza. Al ver esto se confunden, pero mientras caminan se dan cuenta de que el campus de la segunda academia está siendo sometido a una reconstrucción completa. Justo en ese momento el director viene a saludar a Matías y le pregunta qué está pasando aquí. El director explica que están reconstruyendo la segunda academia desde cero y planean hacerla con una fortaleza que ni siquiera los demonios puedan penetrar. Las clases que se están llevando a cabo en la primera academia en este momento y los estudiantes que acaban de entrar a academias también están ayudando con la obra de construcción. Después de eso van a la oficina temporal del director e informan que hay otro demonio moviendo los hilos en una ciudad subterránea y ha obscurecido su ubicación. Para encontrarlo necesitan cruzar la frontera con la Alianza Radinia. Matías se entera de que son aliados y pregunta si el rey los ayudará a cruzar la frontera. El director dice que se transmitirá el mensaje a su majestad y pedirá que obtenga la cooperación del gremio de la Alianza Radinia para asegurarse de que las cosas salgan bien. El grupo os ofrece ayudar con la construcción hasta que obtengan la luz verde para cruzar la frontera y el director está encantado de tenerlos a bordo. Matías revisa los planes y sugiere ideas para hacer el nuevo edificio aún más fuerte. Mientras Luri enseña a otros estudiantes cómo encantar adecuadamente los materiales de construcción. Iris intenta ayudarlo llevando vigas de acero pero es torpe y causa más daño que ayuda. Unos días después obtienen un permiso por escrito y una recomendación del rey y se dirigen a la Alianza Radinia. Las chicas están bastante emocionadas porque nunca han salido del reino antes y quieren ver qué tipo de lugar es la Alianza Radinia. Gracias a la recomendación del rey no tienen problemas para pasar por los puestos de control y llegan rápidamente a su destino. Por supuesto este no fue su único obstáculo para llegar a este dispositivo. El área donde se encuentra el dispositivo ha sido marcada como una región restringida porque la firma mágica del dispositivo es tan fuerte que puede causar una calamidad si se maneja descuidadamente. Según la información del director solo los aventureros de rango A de su gremio están autorizados a acceder a él y Matías decide que debe convertirse en aventureros de rango A lo más antes posible. Las chicas se preguntan por qué tienen que seguir las reglas del gremio si tienen el permiso del rey. Pero Matías quiere jugar seguro. Sin embargo si llega a rango A lleva demasiado tiempo planea que Iris se transforme en su forma de dragón y se eleve sobre la ciudad creando pánico para poder colarse en la zona restringida. Llegan al gremio de Radinia para ser recibidos por el jefe de la sucursal que los estaba esperando gracias al mensaje del rey. Han escuchado cosas maravillosas sobre Matios y su grupo y también sabe que planean entrar en la zona restringida. El jefe de la sucursal dice que por lo general todos los aventureros comienzan en el rango más bajo pero hará una excepción por ellos y les permitirá realizar directamente la prueba de rango A. Explica que todos deben aprobar la prueba de rango A que es una pelea simulada con un supervisor antes de ir a la región restringida. En ese momento Gullias un famoso aventurero de rango S de Radinia entra y dice que será el supervisor del examen. El jefe de la sucursal dice que no puede ser el supervisor y Matías reconoce la razón detrás de esta afirmación. Puede sentir la abrumadora firma mágica de Gullias que es comparablemente a la de un demonio. Sin embargo por muy famoso que sea en su país Matías y su grupo nunca han oído hablar del aventurero de rango S. El jefe de la sucursal le susurra a Matías que Gullias solo piensa en pelear todo el tiempo pero a él no le gusta esa afirmación. El jefe de la sucursal afirma que llamó a otro supervisor pero Gullias dice que huyó porque no se sentía bien. Él insiste en ser el supervisor y el jefe de la sucursal tiene demasiado miedo de él como para hacer algo al respecto. Matías no tiene problema por un cambio en el supervisor pero el jefe de la sucursal le dice que nadie ha pasado nunca la prueba de Gullias. Siempre ha reprobado a la mayoría de las personas sin siquiera pelear con ellas porque creía que eran demasiado débiles y que sería una pérdida de tiempo. Gullias afirma que solo peleará contra personas fuertes y Matías lo encuentra interesante. Van al campo de batalla donde pasa a Iris, Alma y Luri sin siquiera pelear con ellas pero insiste en tener un duelo con Matías. Ha oído mucho hablar sobre él y quiere enfrentarse a este chico que se ha hecho conocido como el cazador de demonios. Matías se da cuenta de que este era su plan desde el principio y acepta el desafío. Entran en la arena y el árbitro comienza informándoles sobre las reglas de la batalla. Gullias se estira con la esperanza de que hoy peleará contra alguien fuerte y Matías también está curioso por las habilidades de un aventurero de rango S. Afuera sus amigos también están ligeramente preocupados por él y el jefe de la sucursal afirma que Gullias es un prodigio del combate que nunca ha perdido un solo duelo. Antes de que comience el duelo Gullias afirma que no usa magia para pelear pero Matías puede usarla si quiere. Matías tenía la impresión de que Gullias era un espadachín mágico como él juzgando por su firma mágica y le pregunta si le estaba dando ventaja al no usar magia. Gullias responde que no está tratando de darle una ventaja simplemente nunca usa magia. Sin embargo cuando Gullias desenvaina su espada parece lanzar un hechizo de fortalecimiento en su cuerpo. Matías se pone en posición y le dice que ataque cuando esté listo. Gullias se abalanza sobre él a gran velocidad y Matías potencia sus habilidades físicas para evadir su ataque. Se da cuenta de que Gullias lanza hace encantamientos en su cuerpo y espada pero él no lo sabe porque los hace inconscientemente. Gullias sigue atacándolo e incluso logra empujarlo hacia atrás con sus poderosos golpes. Gullias se divierte mientras practica con Matías y usa más hechizos de refuerzo subconscientemente en su espada y cuerpo mientras siguen intercambiando golpes. Matías piensa que es una habilidad impresionante porque la mayoría de las personas no pueden lanzar hechizos subconscientemente. Pero Gullias puede hacerlo muy fácilmente. Los dos parecen estar igualados en habilidades con la espada y todos están sorprendidos por su intensidad. Sin embargo Gullias se da cuenta de que Matías le está ocultando su verdadera habilidad y Matías no refuta sus dudas. Se enfada y le pide que muestre su verdadera capacidad así que Matías anima las cosas usando magia. Salta y crea un punto de apoyo mágico para atacar a Gullias cuyo poder mágico se hace más fuerte cuanto más pelea. Matías está impresionado de que esté creciendo y mejorando en una batalla real. Adivina que Gullias nunca tuvo la oportunidad de pelear con alguien más fuerte que él hasta ahora. Pero ahora que ha conocido a alguien muy por encima de su nivel sus instintos de combate se están adaptando y fortaleciendo. Gullias se precipita hacia Matías y luego salta alto en el cielo y Matías piensa que es absurdo hacerlo sin usar hechizos mágicos. Sin embargo Gullias utiliza el mismo hechizo que él y salta por el aire usando el punto de apoyo mágico. Matías no puede creer que pudiera copiarlo después de verlo solo una vez y luego bloquea su próximo ataque. Gullias piensa que este ataque está conectado y que ha derrotado a su oponente. Pero mientras se ríe la nube de polvo se disipa y Matías está ileso. Felicita a Gullias por el último movimiento pero dice que no fue suficiente para derribarlo porque le falta práctica en el lanzamiento de hechizos. Se lanza hacia él, usa magia de mejora física para vencerlo y lo arroja contra la pared de la arena. Matías apunta su espada hacia él y Gullias acepta su derrota. Está avergonzado porque esta fue la primera vez que perdió pero Matías lo elogia diciendo que sus habilidades son increíbles. Gullias pregunta cómo puede volverse tan fuerte como Matías y él le da el libro que escribió sobre el lanzamiento de hechizos para ayudarlo a mejorar en la magia de combate. Matías cree que Gullias tiene talento para superarlo, incluso a él, pero piensa que lo está burlando. Matías le asegura que lo dice en serio y aprender todo en el libro lo hará mucho más fuerte. Gullias desprecia la magia porque piensa que todos los hechizos solo pueden lanzar recitando cantos, dejando al lanzador vulnerable. Sin embargo Matías señala que la magia sin palabras no tiene esa debilidad y que Gullias de hecho la usa sin darse cuenta. Le dice que si comienza a lanzar esos hechizos conscientemente se volverá aún más fuerte. Gullias se propone mejorar su magia de combate, sin embargo le duele la cabeza después de leer la primera página y le pregunta a Matías si hay un hechizo que pueda hacerlo instantáneamente más inteligente. Más tarde Gullias le dice a Matías que debería inspirar al rango S ya que es fácilmente el humano más fuerte del continente, pero Matías rechaza su oferta. Afirma que con el rango A podrá llegar a su destino. Que está en la región de Folkia, Gullias se pone un poco tenso al escuchar ese nombre y le dice que en este momento Folkia es un lugar extraño. La atmósfera allí ha cambiado mucho recientemente, con los controles volviéndose más estrictos y muchos grupos de aventureros desapareciendo. Gullias le dice a Matías que si se encuentra en problemas puede llamarlo para pedir ayuda. Con eso el grupo parte hacia la restringida región de Folkia y se encuentran con un puesto de control donde los guardias le dan pases para acceder al área. Les advierte que los pases son solo para la carretera principal y que no deben apartarse de ella. Las chicas piensan que el puesto de control no es tan estricto como habían escuchado, pero Matías detecta un código mágico inscrito en los pases. Descifra el mensaje en el pase que dice que son una amenaza que debe ser tratada de inmediato. Las chicas se sorprenden al leer esto y se preguntan qué significa, pero Matías dice que el contenido no es lo más importante en este momento. La tecnología de codificación utilizada en el pase era la misma que usan los demonios. Las chicas quedan atónitas al enterarse de esto, pero Matías les dice que los guardias eran definitivamente humanos y que las personas en contacto con los demonios deben ser alguien de mayor rango. El grupo sospecha de toda la región de Folkia debe estar controlada por demonios y es por eso que los guardias consideran una amenaza a cualquier forastero sospechoso. Como era de esperar, se puede ver a un gran grupo de bandidos esperando emboscarlos a lo lejos. Entienden que esto es lo que Gullias quería decir cuando mencionó que los grupos desaparecen en la región de Folkia. Iris pide permiso para noquear a todos los bandidos, pero Matías decide ir en contra de eso y dice que simplemente los hará dormir. No quiere crear un revuelo, ya que eso dificultaría entrar en la ciudad y le da a Luri y Alma una poción para dormir para que pongan sigilosamente a dormir a los bandidos mientras él y Iris los distraen. Crean ilusiones de Luri y Alma que se ven lo suficientemente convincentes desde la distancia y comienzan el plan. Matías grita que están siendo atacados y los bandidos se dan cuenta de que los han descubierto. No dudan más y de le disparan flechas. Iris desvía las flechas, pero algunas todavía las alcanzan y se enfurece. Está a punto de cargar contra los bandidos, pero Matías lo tropieza porque está seguro de que alguien morirá si los ataca. Aprovechando la oportunidad que creó Matías, Luri y Alma se han colado detrás de los bandidos y activan el círculo mágico y liberan el gas dormitorio. Los bandidos se duermen y después de ver la nube de gas, Matías e Iris van a comprobarlos. Después descubren que Luri y Alma no pudieron alejarse a tiempo del gas y también están profundamente dormidas. Al verla profundamente dormidos, Iris decide hacerles una broma a Alma y le dibuja en la cara. Matías encuentra a Luri demasiado linda mientras duerme, pero aún así la despierte y le advierte que considera el alcance de las herramientas mágicas antes de usarlas la próxima vez. Ella se disculpa nerviosamente y luego se gira para ver a su amiga con bigotes falsos dibujados en la cara. Luri se ríe de ella, mientras Alma se da cuenta de que fue Iris quien hizo esto y discute con ella. Después de eso se dirigen a la ciudad de Folkia, que parece estar llena de talleres que emiten constantemente humo y vapor. Las chicas sienten una atmósfera espeluznante en la ciudad y Luri y Matías detectan más de 30 firmas mágicas demoníacas repartidas por toda la ciudad. Matías agrega que las firmas mágicas se sienten bastante pequeñas, pero eso se debe a que los demonios están ocultando su presencia. Luri y Alma le preguntan a Matías cómo puede haber tantos demonios en la ciudad, ya que él les dijo que los demonios odian trabajar en grupos. Él explica que Folkia probablemente está invadida por semidemonios, una clase especial de demonios que no pueden usar hechizos especiales, pero trabajan juntos en grupos. Creen que si son los semidemonios los que controlan la ciudad, la situación es más problemática de lo que esperaba. La seguridad también está escrita, pero como ya han confirmado que los semidemonios infestan la ciudad, no sienten la necesidad de pasar por la entrada principal. Les dice a sus amigos que han encontrado algo interesante y los llevan a un pasaje oculto, pero descubren disipando la magia lanzada sobre él. Creen que era un pasaje utilizado exclusivamente por los demonios y los llevará directamente al corazón de la ciudad. Entran en el pasaje secreto para infiltrarse en la ciudad, pero primero deben pasar por las malolientes alcantarillas. El alcantarillado es bastante oscuro y mientras avanzan, Matías le dice que se detengan, ya que su magia de detección está captando algo. Hay un demonio esperando justo a la vuelta de la esquina y el grupo se pregunta cómo deben lidiar con él. Matías dice que lo pasarán sin dificultad y usa un hechizo que le permite atravesar las paredes y Matías llega al otro lado y saca las manos de la pared justo detrás del semidemonio y utiliza un hechizo que lo deja en un estado de estupor. Llama a sus amigos adelante ya que ahora es seguro y dice que este hombre era el único vigilante. Ha utilizado un hechizo de estupefacción para adormecer extremadamente sus sentidos por un tiempo y ahora pueden irse sin ser vistos. Iris quiere dibujarla en la cara también, pero Matías la detiene. Llegan al pueblo y mueven sigilosamente para no ser descubiertos. La atmósfera dentro de la ciudad es aún peor de lo que parece desde afuera y Alma comenta que incluso Melchia sería considerado un buen lugar en comparación a este. Todos los habitantes parecen zombies, caminando sin rumbo con una mirada ciega como si estuvieran en algún tipo de trance. Ni siquiera notan el grupo de Matías parado en medio de la carretera. Matías nota que sus firmas mágicas también son extrañas, así que se detiene con un hombre y descubre que hay algún tipo de hechizo lanzado sobre él. Se da cuenta de que fue un hechizo llamado el parálisis del pensamiento y fue un hechizo de estupefacción similar al que lanzó sobre el vigilante. Sus amigos están seguros de esto, que es una obra de los demonios. Encuentran una larga fila frente a una fábrica donde un demonio está lanzando un hechizo de parálisis del pensamiento a los habitantes para someterlos a trabajar sin pensar en la fábrica. Matías y sus amigos también se unen a la fila y él les lanza un contrahechizo a todos para que puedan pretender estar bajo la parálisis del pensamiento y entrar a la fábrica para investigar. Le recuerda que Iris que actúe como si estuviera aturdida y ella toma su consejo en serio y tropieza mientras camina. Uno de los demonios corre hacia ella y cree que está sufriendo una sobredosis de parálisis del pensamiento. Se queja que sobredosificar a los humanos disminuye su eficiencia, pero luego les permite seguir adelante. Lo que encuentra adentro es preocupante, por decirlo menos. Los humanos están trabajando en una gran fábrica de refinación y la tecnología que usan es más avanzada de lo que la mayoría de los lugares. Alma se pregunta qué tipo de mineral están refinando y Matías les dice que es un mineral mágico Rankine, un tipo de material que se puede usar para fabricar explosivos. Una tonelada de explosivos puro de Rankine puede eliminar el reino entero, pero Matías afirma que obtener tanto cristal puro llevaría décadas. Por supuesto la fábrica sigue siendo demasiado peligrosa y no pueden dejar que esto continúe, así que trazan una estrategia para derribarla. Primero marcan la ubicación de los 30 semidemonios en el mapa y señala que están principalmente reunidos en el centro de la ciudad. Afirma que sería difícil aislar a los semidemonios para derrotarlos porque preferirían quedarse cerca entre ellos para mantener su conciencia compartida, utilizando la cual pueden comunicarse entre ellos y lograr un trabajo en equipo impecable. Alma y Luri dicen que si matan uno de los semidemonios, los demás serán alertados y podrían necesitar matarlos de todos de una vez, pero Matías dice que no es posible. En lugar de eso, planean aprovechar su conciencia compartida y trabajo en equipo volviéndolos en su contra. Matías revela primero la firma mágica masiva de Iris de una vez, lo que pone a todos los semidemonios en alerta. Intentarán rodearla y Alma y Luri se quedarán en espera cerca de Iris y los derrotarán sigilosamente. A Iris no le gusta el papel de señuelo, pero Matías la halaga diciendo que solo ella puede manejar ese papel. Ahora todos están yendo según el plan y Matías está reduciendo los números uno por uno contra Iris atrayendo la atención de los semidemonios. Ella corre y los provoca y mientras intentan atacarla, sus armas se desmoronan. Ella tiene la oportunidad de unirse a la pelea y derriba a uno de los demonios y su compañero decide huir por su vida, pero Matías sale de la tierra y lo jala. Matías le dice a Iris que siga corriendo porque quiere engañar a los semidemonios, haciéndoles pensar que ella estaba matando a sus miembros por sí sola. La verdad es que solo le estaban notificando a Luri y a Alma de antemano sobre el camino que los demonios estaban tomando y estaban arrojando bombas a su paso. Las bombas no eran lo suficientemente fuertes como para derribar a los demonios, pero proporcionaban la cobertura perfecta para que Matías hiciera el trabajo. La cantidad de semidemonios muertos sigue acumulándose. Matías sabe, como siempre, que está en contacto con ellos debido a su conciencia compartida. Es fácil difundir información errónea entre ellos. Está seguro de que en este momento piensan que el pueblo está lleno de todo tipo de trampas mortales. Matías ha adivinado correctamente, ya que los demonios dejan de moverse y centran sus sentidos en tratar de encontrar las trampas. Matías le ordena a Luri y Alma que oculten su presencia. Y también le ayuda a disminuir lo suficiente su firma mágica como para aparecer como ciudadanos normales. Debido a eso, los demonios no pueden detectar ninguna trampa ni intruso y comienzan a moverse nuevamente. Matías y su equipo aprovechan esta oportunidad y matan aún más de ellos. Y el líder de los semidemonios finalmente se da cuenta de que no enfrentan un enemigo común. Se mueven al lugar de la batalla, pero es demasiado tarde y el equipo de Matías ha cazado con éxito a más de 20 demonios en este momento. El líder de los demonios se encuentra a un explorador caído y elige dos firmas mágicas de su cuerpo. Además, descubre que fue asesinado por una espada y no por las bombas. Transmite este mensaje a los demás y les dice que sus enemigos están ocultos y los están cazando. Los demonios cambian de estrategia y Matías nota el cambio en su patrón de movimiento. Les dice a sus amigos que se queden exactamente donde están, mientras él se apresura a luchar con el resto de los semidemonios que se estaban reuniendo. Los líderes les dicen que ya no pueden permitirse ir solos al campo de batalla. Cree que, dado que su enemigo estaba confiado en trucos baratos como dividir y conquistar, no deben estar seguros de enfrentarse a ellos directamente. Deciden que se encontrarán con ellos con toda su fuerza y usarán los cristales mágicos de Rankine para volarlos. Los demonios exploradores no están seguros de esta idea, pero su líder está desesperado por derrotar a los intrusos, incluso si eso significa volar la mitad de la ciudad. Afirma que los humanos son desechables y pueden obtener tantos como quisieran más tarde. Uno de los demonios se ofrece como voluntario para traer los minerales explosivos que alguien corta por la espada. El líder de los demonios sonríe pensando que el demonio que los molestaba ha mostrado su rostro. Sin embargo, no fue Matías a quien vino, sino Gullias. Se burla de la decisión del líder demoníaco de volar la ciudad y afirma que su decisión de venir a Folkia fue correcta. Matías también nota su presencia mágica y se da cuenta de que Gullias ya ha comenzado a luchar contra los demonios. El líder de los semi-demonios saca su espada y los ataca, empujándolo hacia atrás. Está decidido a vengar a sus camaradas muertos, pero Gullias le dice que no conseguirán nada. Los demonios los rodean por todos lados y Matías está allí para verlo enfrentarse a ellos. Decide ayudar a su amigo y derriba a dos de los demonios por detrás. El resto de los demonios lo atacan, pero antes de que pueda enfrentarse a ellos, siente algo que se acerca hacia ellos y le esquiva. Una lanza aterriza justo enfrente de él y Matías descubre que Iris está aquí. El impacto de la lanza desequilibra a todos los demonios y Matías los derrota rápidamente antes de regresar con Iris, quien afirma que se estaba aburriendo demasiado de hacer de señuelo y decidió unirse a la pelea, Ria diciendo que arrojó su lanza directamente a Matías creyendo que la esquivaría. Mientras tanto, Gullias se enfrenta al líder de los semi-demonios y están igualmente emparejados. Sin embargo, sus ataques no pueden atravesar la resistencia a defensa del demonio, quien logra herirlo. Matías le pregunta a Gullias si necesita ayuda, pero él le dice que se mantenga fuera de su pelea. El demonio y Gullias se cubren ambos con magia de refuerzo y vuelven a luchar. Alma y Luri también llegan allí y descubren que están igualmente emparejadas. Matías comenta que Gullias se ha vuelto más fuerte leyendo su libro y podría derrotar a un demonio por sí mismo. Está siendo empujado hacia atrás, pero finalmente logra herir al líder de los demonios usando un hechizo, Recoil Thundersteel, que tiene un gran costo para su cuerpo. El demonio enfurecido lo ataca y lo fuerza a arrodillarse, pero Gullias aún no quiere que Matías lo ayude. Se levanta y usa sus dos hechizos, Recoil Thundersteel, a la vez que y al cortar al demonio y Matías se da cuenta de que Gullias debe estar al límite ahora. El demonio está impresionado por su fuerza y tenacidad y declara que usará su hechizo definitivo para acabar con él, pero Gullias también planea hacer lo mismo. Se lanzan el uno hacia el otro y Gullias es quien aún está de pie. Deja escapar un rugido de victoria, pero luego colapsa debido a la pérdida de sangre. Matías le felicita diciendo que ganó por un pelo y Luri se dispone a lanzar magia curativa sobre él mientras los habitantes del pueblo se reúnen a su alrededor. Sin embargo, los ojos del líder semidemonio de repente brillan de rojo. Se levanta y se abalanza hacia Matías. Este bloquea su ataque y le dice que debería haber muerto, pero su firma mágica es más fuerte que nunca. La misma voz que escuchó comandando al demonio en el calabozo de Melchia habla desde la boca del semidemonio. La voz amenaza con ir tras Matías una vez que destruye el ser yo y se reviva por completo. Después de eso, el cuerpo del semidemonio se desintegra. Matías se da cuenta de que el amo demonio estaba usando su poderoso hechizo para reanimar al semidemonio, pero su cuerpo no era lo suficientemente fuerte como para mantener este hechizo durante mucho tiempo. Se pregunta quién es el poderoso demonio que maneja los hilos detrás de esto, pero entonces Gullias llama su atención y le pide que lo cure rápidamente. Las personas que estaban bajo el hechizo de parálisis mental recuperan la conciencia y están muy, muy confundidas. Matías piensa que será muy difícil controlar esta situación, pero Gullias ya está curado y decide hacerse cargo. Como aventurero de alto rango, Gullias asume temporalmente el control de emergencias sobre Folkia hasta que vuelva a la normalidad. Pide a cualquier persona de autoridad aquí y el capataz de la fábrica se presenta. Gullias lo nombra señor provisional de Folkia y Matías y sus amigos se ven sorprendidos por su manera de manejar las cosas. Después de eso el grupo se separa de Gullias con Matías esperando ver cuánto crece en fuerza cuando se vuelvan a encontrar. Se dirigen hacia la zona restringida y finalmente llegan al área del dispositivo. Las chicas están asombradas al ver los restros de la antigua supercivilización mágica y Matías reprime las ganas de presumir de que fue él quien la creó. A medida que se acercan Matías casi revela que fue él quien hizo el dispositivo y las ruinas que lo contienen como gallos hace miles de años. El dispositivo está bajo una estructura similar a una pirámide que solo puede abrir encantándola con un hechizo en particular. Matías la desbloquea haciendo que la pirámide se eleve y revela un pasaje subterráneo por el que deben entrar. Las chicas dicen que no hay camino pero Matías le dice que tienen que saltar hacia abajo. Él salta primero seguido por las tres chicas y dentro ven el antiguo dispositivo todavía en perfecto estado. Mientras Matías lo prepara con la activación les pide a los demás que exploren las ruinas en busca de artefactos valiosos pero se horroriza al ver que Luri encontró el arma incómoda que hizo solo por diversión. Alma encuentra una lanza muy pesada era uno de los prototipos fallidos y era peligrosa para el usuario. Iris también encuentra una caja de alimentación conservados de la antigüedad y se pregunta si la magia de conservación lanzada sobre ella podría mantenerla comestible incluso después de miles de años. Tan pronto como Iris abre una lata un hedor horrendo llena la habitación y obtiene su respuesta. Pronto el dispositivo está listo y Matías lo usa para analizar una parte de la refinería en la ciudad de Folkia ya que podría llevarlos a la persona que proporcionó la tecnología avanzada de refinación a los semidemonios. El edificio comienza a temblar mientras el dispositivo trabaja y Matías asegura a sus amigos que es normal. El análisis se completa pronto y se muestra la lista de todas las personas que entraron en contacto con la parte mecánica. Matías confirma sus dudas de que el demonio que fue el cerebro detrás del incidente en el calabozo de Melkia también estaba detrás de Folkia y probablemente planeaba destruir la humanidad. Después de eso coloca el Magistone con la taza del demonio en el dispositivo para encontrar su ubicación. Opera el dispositivo a toda potencia y encuentra pistas sobre el demonio pero las pantallas se vuelven rojas indicando que el sello del demonio está a punto de levantarse pronto. Alma y Luri piensan que Matías es lo suficientemente fuerte como para restablecer el sello pero él no está tan seguro. Revela que el demonio detrás de todo esto es Sardius un demonio tan poderoso que incluso los magos de la época de Gaius no pudieron eliminarlo y tuvo que ser sellado mágicamente. Matías piensa que incluso si usan magia de inmortalidad en sí mismos y entrenan durante miles de años apenas podrían derrotar a Sardius pero para entonces la humanidad ya estaría extinta. Iris dice que sería genial si encontraran un arma superpoderosa para luchar contra el demonio y Matías tiene una brillante idea. Hace que el dispositivo analice la firma mágica de una de las armas incómodas para señalar la ubicación de la espada poderosa que Gaius ha creado. Afortunadamente la espada está cubierta de polvo en la tesorería de la capital y con eso Matías ve la esperanza de derrotar a Sardius quien finalmente se ha liberado de su sello. Matías y sus amigos se dirigen hacia la capital en forma de dragón de iris y les entrega el alma y Luris y una magistona para reaccionar a la espada mágica. En el camino todos sienten una firma mágica masiva indicando que Sardius ha roto completamente el sello y los está siguiendo. Matías declara que es una carrera contra el tiempo y si el demonio los encuentra antes de obtener la espada mágica la humanidad estará condenada. Les ordena a Luris y Alma buscar la espada mágica en la tesorería real mientras él intenta contener a Sardius. Piensa que la gran barrera que rodea la capital puede mantener a raya a los demonios más débiles pero no tendrá efecto en Sardius. Matías y las chicas se desean buena suerte mientras caen en picado hacia la tesorería real. Solo en la mitad de vuelo se dan cuenta de que deben atravesar la barrera que cubre la capital pero no conocen hechizos para hacerlo. Afortunadamente Matías encantó a la magistona que les dio anteriormente lo que les permite pasar a través de ella sin problemas. Mientras tanto Matías espera a Sardius junto con Iris. Anticipa que Sardius viaja a través de una dimensión disponible solo para demonios y pronto llegará aquí con su ejército y hasta entonces necesita preparar un ataque de bienvenida para él. Encanta su espada y espera mientras el cielo se vuelve rojo. Mientras Luri y Alma corren hacia el palacio planeando interrumpir en la tesorería por la fuerza y luego disculparse con el rey más tarde sin embargo notan la intensa firma mágica de Sardius cuando llega sobre la capital a través de un portal que rasga el espacio. Matías ataca el portal con su espada encantada para sellarlo pero es inútil y Sardius sale de él de todos modos. Todos miran al cielo con ansias donde Matías le pide a Iris que lance una explosión gigante a través de su hechizo de aliento de dragón y luego se retire. Ella lanza un aliento de dragón poderoso pero no hace ni un rasguño a Sardius incluso después de golpearlo directamente. Matías no esperaba que el aliento de dragón hiciera mucho daño contra Sardius pero nunca pensó que sería completamente inútil. El demonio saca su espada de la dimensión alternativa y declara que esta pelea será la última defensa de la humanidad contra él. Matías lo ataca pero Sardius envía cortes aéreos hacia Iris y se ve obligado a usar barreras de múltiples capas para protegerla pero el ataque las rompe fácilmente. Mientras está distraído con eso Sardius lo ataca y Matías apenas bloquea su ataque. Se da cuenta de que el demonio no solo es poderoso sino más rápido y hábil que cualquier demonio que haya enfrentado. Sin embargo confía en sus amigos que acaban de llegar de la tesorería. El guardia no les permite entrar sin permiso del rey así que deciden abrirse paso por la fuerza pero en ese momento llega el rey después de escuchar sobre el demonio Sardius y como Matías necesitaba la espada mágica para derrotarlo. Ordena que se abra la puerta. De vuelta en los cielos sobre la capital Matías está siendo abrumado por los ataques rápidos de Sardius. Piensa que esquivó todos los ataques del demonio pero uno lo rosa y comienza a caer e Iris viene a apoyarlo. Matías sabe que si recibe otro ataque definitivamente morirá y cuanto más tiempo tomen Luri y Alma en traer la espada menor será su probabilidad de ganar. Sardius dice que está decepcionado de Matías aclamando como el más fuerte de esta era. Se prepara para acabar con él y Matías piensa que debe apostar su vida para proteger a la humanidad. Sardius utiliza una poderosa explosión mágica que se divide en el cielo y amenaza con destruir la ciudad pero Matías la detiene con una barrera. Mientras hace eso Sardius se acerca por detrás afirmando que sabe que está preparando a enfrentarse a él dentro de la barrera pero será inútil. Matías lo ataca y Sardius dice que mientras la barrera cubra la ciudad sus secuaces no podrán entrar en ella. Sin embargo revela que usó un poder para resucitar a los demonios que mataron en la capital tiempo atrás y Matías se da cuenta de que la ciudad no está a salvo. En la ciudad Luri y Alma han encontrado la espada mágica que Matías quiere y se apresuran a llevársela. Corren hacia Matías para darle la espada pero se encuentran con el demonio más débil de los dos que había derrotado anteriormente en la capital. El demonio los ataca pero sus habilidades han mejorado considerablemente desde que dejaron la capital y derrotan fácilmente al demonio. Sin embargo después aparece el demonio más fuerte y les ordena entregarle la espada. Los amenaza sacando a los dos compañeros de la segunda academia que tiene como rehenes para chantajear a las chicas. Las chicas se someten y bajan sus armas mientras tanto Sardius mantiene a Matías alertado atacando la barrera y cuando van a defender la desvía el ataque hacia Iris Matías la defiende pero eso permite que Sardius lo golpee está siendo derrotado y el demonio le dice que deje de lado a los débiles inútiles y les muestra su verdadera fuerza como el humano más fuerte sin embargo Matías ha casi agotado su energía mágica y reflexiona si debería usar su último de su poder para reencarnarse nuevamente en la próxima era cuando el poder de Sardius habría disminuido al menos un poco la civilización actual perecería pero sería la forma más inteligente de lidiar con un enemigo como Sardius sin embargo no puede soportar la idea de dejar atrás a sus amigos para que perezcan junto con la civilización actual con un renovado entusiasmo Matías utiliza su energía vital para aumentar su poder mágico y resistir hasta obtener la espada al mismo tiempo el demonio de abajo está a punto de tomar la espada de Alma y Luri cuando el director y un grupo de estudiantes de la segunda academia acuden en su ayuda el demonio se distrae por un momento y en ese pequeño intervalo le quitan la espada y le liberan a los rehenes luego combinan sus ataques nuevamente para herirlo el resto de los estudiantes usan su magia para contener al demonio y el director les dice a las chicas que vayan y completen su misión Matías tiene problemas para aterrizar sus ataques en Sardius incluso después de usar su energía vital le dice a Iris que lo lleve hacia Sardius y le ordena que use el aliento de dragón pero ella pierde sus poderes en pleno vuelo y cae al suelo mientras que Matías se teletransporta para tomar a Sardius por sorpresa pero no lo logra las chicas lo alcanzan y finalmente lanzan la espada a Matías sin embargo tan pronto como da la espalda para agarrarla Sardius lo apuñala por el corazón matándolo todos están devastados mientras Matías cae pero luego la espada comienza a brillar y una luz brillante lo eleva la luz se dispersa y Matías aparece ante Sardius agradeciéndole por ayudarlo a cumplir con el requisito para la activación de la espada la muerte del portador una vez activada la espada reviva al portador e infunde en él una tremenda energía mágica Matías irradia energía y comienza a luchar contra Sardius y esta vez tiene la ventaja cuando la espada mágica fue la cima de su creación en su vida anterior sin embargo su poder es tan intenso que apenas puede controlarlo sabe que si no puede controlar sus poderes podría destruir accidentalmente la capital así que decide terminar la batalla rápidamente Sardius le dice a Matías que incluso con tanto poder su cuerpo físico no podrá luchar por mucho tiempo pero él responde que simplemente puede reanimar su cuerpo con magia para seguir luchando Sardius está frustrado y exige saber la verdadera identidad de Matías y cómo es más fuerte que él Matías declara que es el sabio más fuerte del blason más débil y le asesta un golpe letal a Sardius convirtiéndolo en cenizas sin embargo antes de morir Sardius advierte a Matías que no es el único demonio del caos en el mundo otros demonios vendrán después de esto y uno de ellos seguramente destruirá la humanidad con eso se disipa y el cielo vuelve a la normalidad Matías desciende y es recibido por sus amigos Luri está emocionada de verlo bien salta hacia él y tiene un momento romántico antes de que su herida se abra y comienza a sangrar se parchea mientras se levanta y luego decide liberar toda la magia acumulada dentro de la espada mágica ya que solo se puede usar una vez balancea la espada pero la energía restante en ella es lo suficientemente poderosa como para abrir un agujero en la montaña cercana finalmente la crisis que amenazaba con acabar con el mundo ha terminado y la paz regresa a los humanos con todo el mundo habiendo agotado por completo su energía mágica Matías regresa a la segunda academia como estudiante hasta que su energía se reponga mientras se prepara escucha a Luri y Alma hablar afuera mientras debaten si deberían molestarlo o no Iris se une a ellas también y antes de que pueda romper su puerta la abre y las chicas caen al suelo después de eso el rey los elogia por salvar a la humanidad y los recompensa generosamente con todo lo que desean por sus milagrosas hazañas permite que Matías y sus amigos visiten nuevamente la tesorería real para que elijan lo que deseen sin embargo el único útil que encuentra a Matías allí es una flecha de diamantina que hizo en su vida pasada recuerda que hizo un arco poderoso para acompañarla y planea dárselo a Alma pero descubre que estaba muy oxidado y el palacio decide venderlo como chatarra barata van a la tienda de chatarra con la esperanza de que aún esté allí pero la tienda ya ha fundido el arco en un cubo de metal porque no pudieron identificar que era Matías está decepcionado de que su civilización no conozca el valor de la diamantina pero decide comprar todo el bloque de metal con la esperanza de extraer a diamantina pura de ellos después de eso encuentra a Iris mirando en un cristal de a Matista y decide comprarlo Luri se da cuenta de eso y quiere que Matías le compre algo también no puede decirlo pero Alma habla por ella y Matías se sonroja al mirar a Luri siguiendo su consejo compra un cristal mágico planeado hacer algo con él para Luri más tarde le llama para encontrarse con él por la noche y se sonroja al presentarle su regalo Matías le pide que cierre los ojos por un momento y ella piensa que va a besarla pero simplemente le pone un medallón que creó alrededor de su cuello Luri está emocionada de recibir el regalo después de eso Matías parte para su próxima aventura en su grupo ha oído hablar de demonios que controlan su imperio vecino y le toca a él arruinar sus planes nuevamente Matías recuerda que lo que Sardius dijo sobre más demonios del caos en el mundo y planea pasar su tiempo mejorando su cresta de combate cercano con sus increíbles amigos está seguro de que tendrá muchas aventuras y derrotarán a todos los demonios que amenacen a los humanos y a medida que lo hagan se convertirá en el sabio más fuerte de esta era y así llegamos al final de este video y de la primera temporada de Strongest Sage Weakest Beach ¿Qué tal te pareció la historia? ¿La trama? ¿Te gustaron los personajes? Escríbeme lo que más te gustó o lo que no te gustó aquí abajito en los comentarios y por favor dale like suscríbete y comparte este video y todos los demás a tus amigos para que más personas nos puedan ver y también no olvides activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos en cuanto los subamos y bueno hasta aquí llegamos con el video de hoy muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!